Milo tiene síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Es una rara y compleja cardiopatía. Este síndrome es una malformación congénita en el cual el ventrículo izquierdo de Milo no se desarrolló adecuadamente. Bueno, si a estos niños no se los operan en el primer mes de vida, ellos mueren. En general, los niños que tienen este síndrome de corazón son sometidos a procesos paliativos en etapas hasta llegar a una circulación fontán, que quiere decir que viven con medio corazón. En el caso de Milo, él tiene la posibilidad de que le reclutan el ventrículo más pequeño, es decir, de que le reconstruyan el ventrículo izquierdo y pueda trabajar su corazón con las cuatro cavidades. Esta posibilidad nos lo brinda el Boston Chedron Hospital, que son pioneros mundialmente en los tratamientos de cardiopatía desde los años 80. En la Argentina, esta cirugía no se realiza. La única vez que intentaron hacer este tratamiento fue a una niña que murió. Por lo tanto, nosotros, mediante una cautelar que fue otorgada, es decir, el juez obliga a la obra social a que cumpla con el derecho al tratamiento de Milo en Estados Unidos, en el Boston Chedron Hospital, y que pague. Así todo, siendo intimado, la obra social todavía no pagó. Y nosotros tenemos fecha hasta el 19 de febrero, o sea, viene a ser hoy, a más tardar hasta mañana, para que ellos hagan el depósito. Bueno, la demora en esto puede llegar a ser a que nosotros tengamos que posponer los turnos y la cirugía tiene que ser ya. Esto no se puede posponer porque cuando lo evaluaron en agosto de 2017 a Milo, en Estados Unidos, nos dijeron que esta cirugía tiene que ser antes de los dos años. Cuanto antes, mejor, porque este es el momento de aprovechar de que su ventrículo creció, de que está en buen estado, para operarle y darle la posibilidad de que Milo tenga un corazón normal. Así que, bueno, acá estamos con este pedido, con esta petición que hicimos en las redes, que mucha gente ha entrado y firmado, así que agradezco esta oportunidad. La cautelar fue otorgada el 29 de diciembre, así que desde el 29 de diciembre hasta estos días, nuestro equipo, mis abogados, vienen intimando a la obra social. Eso es lo que te puedo llegar a responder, o sea, es como que ni, no hay novedades. El no vamos a pagar no está, eso no lo podría decir. Pero bueno, por ahora no pagaron, que es lo que yo puedo decir. Entonces uno, ante la desesperación, bueno, empieza a acudir a los medios, a las redes, más que nada. Y bueno, y recalcar que la cirugía de Milo es urgente, que sí o sí se la tiene que hacer ya, o sea, nosotros no podemos esperar. Y también agradecer a todos los que han entrado y firmado en Change, ayudemos a Milo, así que, bueno, agradecidos. Pueden seguir sumándose y firmando, necesitamos que nos apoyen presionando a la obra social para que cumpla con lo debido. Milo está en condiciones para viajar en cuanto se pueda y hacer la operación. Sí, 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 sí. Pero bueno, así todo también, la cirugía también tiene que ser ya, porque él ya está, ya su corazón lo está pidiendo. Claro. Pero sí, ya está preparado, es el momento. Gracias.